Merco cumple 70 años y los festeja con super preciazos Huevo blanco tapa con 30, 32, 99 Tomate saladera 17, 99 el kilo Pierna de cerdo con hueso 39, 99 el kilo Y pechuga de pollo sin hueso 49, 99 el kilo Vigencia del 9 al 12 de noviembre Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros Solo vente al menudeo